Música Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minions de The Pony Island y vamos a jugar la versión 3D de Pony Island Esto puede hacer clic en nada prácticamente, así que vamos a iniciar el juego simplemente Oh, espérate Vale Ahora soy el Pony, pero se acercan las vallas hacia mi O sea, tenemos que saltar por aquí las vallas Uy, espérate, espérate Madre mía Hay que saltar un poco antes, vale Me acabo de dar cuenta Venga, a ver Más o menos Vale Vale No sé cómo estaré saltando de cerca o de lejos Porque esto de saltar desde aquí es un poco complejo, ¿sabéis? Esto está diseñado para que al final te estampes de alguna manera, ¿no? Va cada vez como un poquito más Inserte su alma ahora para pasar al modo 4D No creo que pueda abrir un portal aquí Vale, ok Vuelve al escritorio Vamos a probar con otro Vale Mi juego de texto Suena como un PC antiguo ahí Oscuridad Se vislumbra una tenue luz Una delumbrante estrella Decora la polvorienta pantalla System Tech Incorporated Dice Continuar Vale, o sea Está hecho como los juegos antiguos Continuar Un atractivo menú aparece Dos majestuosos ponis acompañan al texto Pony Island Los botones del menú aguardan tantas posibilidades Iniciar juego Dice uno Opciones Dice otro Créditos Dice el último Vamos a ir a opciones Una amplia lista de opciones se presenta ante ti Anti-aliasing Interfaz alegre RNG avanzado Ticket gratis Físicas de ponis Arreglar menú principal Compras dentro de la app 10-100-1-1-0-1-0 Opciones ocultas Muñeco de nieve Y un botón de volver para retroceder Vamos a empezar por lo de ticket gratis Por si me lo tira Me tira el ticket Perfecto Conseguimos otro Ahora 10-100-1-0-1-0 Error Opciones ocultas Hace clic en la opción Hace un pitido pero no ocurre nada Muñeco de nieve Uy Nieve Error Vaya por dios Compras dentro de la app Bueno Vamos a darle a volver porque creo que ya Ya aquí hemos hecho todo lo que teníamos que hacer Los botones del menú aguardan tantas posibilidades Vamos a darle a créditos Por si sale algo Mientras los créditos pasan te llenas de asombro Un nombre destaca de entre el resto Vuelves al menú principal con una sensación de aprecio hacia los desarrolladores Los botones del menú aguardan tantas posibilidades Vale Iniciar juego Habrá que escribir saltar cuando... Ah, no funciona A ver Iniciar juego Error Vale Pues salir Exit Opciones ¿Me quedo aquí de por vida o qué? A ver Antialiasim Bueno Vamos a poner interfaz alegre Y el RNG avanzado ¿Vale? Interfaz alegre Error Joder Antialiasim Hace clic en la acción Hace un pitido Pero no ocurre nada Físicas de ponis Vale Está claro Arreglar el menú principal Hace clic en la acción Y hace un pitido Pero ¿Qué ha hecho? Volver Y ahora iniciar juego Ya estaría Venga Déjame In... Eh Iniciar juego Déjame jugar Una pantalla de carga aparece Afortunadamente es una pantalla de carga bien programada Se carga muy rápido Muy, muy rápido El juego se ha cargado y eres un pony Un bello sol se pone tras unas colinas verdes y perfectas Sientes el viento en tu crib mientras galopas por el denso valle Atento Se acerca una valla de madera ¿Qué haces? Saltar Saltas majestuosamente la valla Es que sabía que me iba a tocar hacer esto Pero otra valla se acerca Saltar Pasas la valla y aterrizas galopando Pero ahora un enemigo se acerca Disparar Disparar Láseres salen despedidos de tu boca Impactan contra el enemigo desintegrándolo Otra valla aparece Saltar Ah no Está un poco lejos No hacer nada Permites que la valla se acerque Parece que ahora se puede saltar Saltar Ya te lo he dicho Salta La salta si te sientes inteligente por haber esperado Una brillante y alta bandera se aproxima ¿Qué haces? Saltar No altera el resultado No hay puntuación final con eso Tu cuello se parte al impactar contra el lasta de la bandera No pasa nada Ya no eres ese pony Una explosión de confeti anuncia tu éxito Ah Ganas 9 millones de experiencia y alcanzas el nivel 1000 Entrega tu arma para activar los gráficos Amigo Con esta tampoco va a funcionar Nuestra única opción es seguir intentándolo Va, pues salir Venga Pony Island meta Probablemente, ¿no? Ese es el tío, ¿vale? Daniel Mullins Es el creador Pero te vamos a volverlo a iniciar No ha pasado nada, ¿eh? Realmente, o sea Cuando le he dado a iniciar el juego Es como que el juego no existía Y se ha salido, simplemente Opciones 6 de 24 tickets Me faltan un huevo Es el menú normal, parece Este es el menú del juego Créditos Creador Daniel Mullins Diseñador Simon Jenkins Vale, no, no me No 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 quiero comerme todos los créditos Vamos a cerrarlo Me ha cerrado el juego Se me ha cerrado el juego de verdad O sea, espérate Que lo abra de nuevo Se me ha cerrado, tío O sea, es como que Que el menú ese es el menú original No sé, tío Es súper raro Se me ha cerrado, ¿eh? Le he dado a cerrar dentro del juego Pero se me ha cerrado entero A ver, espérate Eso creo que debe de ser un bug, ¿eh? Porque realmente no debería sacarme del juego Pero ya me da miedo Darle a la opción de salir al escritorio Porque si se ha ido ahí Vamos a darle a continuar Saldremos ahora en lo que era aquí, efectivamente Vamos a probar este Que aparece ahí con la cara del demoniejo Los corruptos es que normalmente no me han funcionado ninguno Entonces Propiedad exclusiva de Lucifer Ya lo va poniendo con su nombre y todo Opciones Nada Créditos Yo lo hice Yo el día hablaba con juegos La gente hablaba porque Mi juego Mi juego No tiene un Joder, se lee como el culo Un porcentaje elevado de armas La bestia El poderoso Lucifer Satán Etcétera Mi juego no tiene un porcentaje elevado de almas jugadores Pero eso no lo es todo Las almas son Solo una forma de contar A cuánta gente le gusta el juego Si me dicen que les gusta Es probable Que no necesite Que no necesitará almas Yo no entiendo nada de esto Es que se lee fatal, ¿eh? De verdad Iniciar el juego Dejando los putos ojos ¡Oh, Dios mío! Ahora soy una cabra Soy Lucifer ¡Ah! Ahora tiene sentido Lo de las alas de murciélago El pony es una versión de sí mismo Parece ser ¡Ah! Y destruimos ponis Tío, es al contrario Vale Es épico el juego este O sea, es como que Satán tiene algún problema con los ponis O algo así Algún trauma infantil Es porque ellos tienen un cuerno Y él tiene dos Y no le dejaron ser amigo de ellos ¡Uh! Se ha ido de un pelo, ¿eh? Ahora tiene sentido Claro, que uno de los Victoria Inserte su alma O almas Para jugar con el pony Como el pony Dice La seguridad Es débil aquí Vale Estoy abriendo el portal Vale, genial ¡Wow! Por taraco Vamos a ello Pullle Se acaba de tostar, ¿eh? ¡Asmodeus! Este se supone Que es el último El último demonio Vamos a verlo ¡Uy! Habla Al fin has llegado Hasta mí Verás que Mía es más sofisticada Que la de los otros Demonios Mía, tío O sea Belzebub.exe Lo justo hizo Que tuvieras Que esforzarte Belzebub Creo que sí Que era el Belzebub era el segundo, ¿no? Voy a jugar A un juego contigo Uno Al que nunca he perdido Las reglas son simples Mantén tus ojos puestos Sobre mí Si te pillo mirando A otra parte Has perdido ¡Hostia! Ah Y si respondes Incorrectamente A mis preguntas También Has perdido Vale, ok Venga, vamos a ver Ahora Di mi nombre Hostia No quiero retirar Asmodeus Bien Ahora Di algo repugnante No hay respuestas Incorrectas Para esta Ok Di algo asqueroso Yo que sé Escobilla Que asco dan las escobillas Del Battle Como dije No hay respuestas Incorrectas Pero debo decir Que tu concepto Ah No leo Lo que ponen ahí, tío Varía del mío Lo siguiente Que quiero Lo está haciendo él, tío Es escribir una palabra No me está escribiendo nadie Es escribir una palabra Solo es La palabra Infernal Vale Para demostrarme Que aún Estás Prestando atención Escribe Esa palabra Para mí Vale Infernal Puede Que te haya Subestimado Hijo de puta Me saca Me saca ahí La LSD Steam Pero ahora insisto Pide disculpas A tu amigo Lo que le has dicho No ha sido bonito No pasa nada Lo dejaré pasar Por alto Esta vez Es que lo estoy ejecutando En modo ventana Y estoy seguro Que no me estaban escribiendo Entonces sé que es él No Ja 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 Tu velocidad De tecleo De 24 ppm Me ha indicado Que eres Un imbécil Gracias amigo Pero a lo mejor No lo eres Ahí va Una fácil ¿Qué animal De apariencia Equina Aparece Normalmente En este juego ¿Qué animal? Un pony Tío Pony Correcto Un pony Recuerda esto Pone abajo Míralo saltar Míralo sonreír Te está haciendo cosas Tío Para que no mires Ahí se pudiera Vivir tan preocupadamente Como este pony Vivir sin Ah Ha cambiado algo Recuerda esto Pero ya no he leído Lo que ponía Tío Has mirado A otra parte Que estaba escrito Debajo de mí Recuerda Esto Estás concentrado Para mi próximo test Te pido Que escribas El número De la bestia 666 En realidad Escribe 777 Vale 777 Tienes una habilidad Fenomenal Tío Que hijo de puta Para seguir instrucciones Dice Pero Pero que tal va tu memoria Ya la estamos liando Recuerda Esta secuencia 2 0 2 3 2 0 No quiero apartar La vista Tío Oh ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? Oh No sé No sé Disprogram No Ah Que hijo de puta No 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 me acuerdo De la secuencia 2 0 3 2 Has perdido Tío Que hijo de puta Ah Que cabrón A ver Para seguir instrucciones Será desde aquí Pero que tal va tu memoria Hostia Que cabrón Recuerda Esta secuencia Se me ha ido completamente 2 0 2 3 Joder Casi 2 0 2 3 Venga 2 0 2 3 Ah Me queda un número Tío Me queda un número Esta vez te pillo Cabrón Y te guiña el ojo El cabrón Es que Ah bueno No me jodas Oh Eres apto Te dejaré Destruir Este archivo Oh Esencial Me va a dejar Destruirlo Mi IA Ha superado De lejos Su propósito Original Tras no hacer Otra cosa Que reflexionar Durante siglos La muerte Será Una gran Aventura Vale Hasta nunca Adiós Asmodeus Ha resultado ser Un buen tío ¿Estás seguro ¿Estás seguro de que lo quieres borrar? Sí Estoy seguro Deleting Tiene el modo de recuperación Venga vamos a verlo Tío que cabrón O sea Me ha encantado el boss este Satan tech Vale le faltan los tres Bienvenido Bienvenido al modo de recuperación Por favor Introduzca un disco de recuperación En la ranura de discos de recuperación Para restaurar archivos perdidos del sistema O lleve a cabo un borrado completo Bla bla Peligro Esto causará que tu máquina quede permanentemente inoperable Ya casi hemos acabado Venga amigo Que nos vamos Cuando estés listo Lleva a cabo El borrado Después de eso No quedará nada Y serás libre Tu alma No estará a salvo Mientras se lleva a cabo El borrado Deberás estar Por delante de él Vale He preparado un modo De transporte familiar Un pony Estaba claro Para este propósito Vale Yo Nos volveremos A ver Una vez Todo esté Dicho Y hecho Vale Pero esto Es solo Un juego Y quieres Pasártelo No es así Correctísimo Así que Ve Y reclama Lo que es Tuyo Mi alma Iniciar borrado del sistema Iniciando borrado Vamos a ver ¿Cuántas almas Han sido Atrapadas Encerradas Y avergonzadas Atormentadas Oh Dios mío Se han aparecido las almas Y sometidas A burlas Enloquecidas Con frustración Hoy es el día En el que Nos alzamos Vuestro salvador Está aquí Un puto pony Corre Con la velocidad De mil ponis Arrea Las almas Las almas Se están convirtiendo En ponis Ya está Vale Por ahí el menú Vale Hay que ir destruyendo Los archivos Madre mía Tío Es que este juego Es perfecto Vale Estoy intentando No No cargar al completo Lo del tema Lo del pony Porque no estoy seguro Va saliendo arriba El porcentaje De borrado Vamos a darle ahí Oh Un enemigo Borrando lógica De enemigos Decía eso ¿Puedo spamear Ahora el ataque Parece? Uff Madre mía Eso que cerca está La mía Te quieres morir Amigo No Estoy perdiendo archivos Gritarme vuestras almas Está bien Ya no lo voy A preguntar Oh Demon Vale 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 Ojito Porque cada vez que eso Hemos perdido 5 almas En este ratito Madre mía Tío que no puedo Nueve armas perdidas Vale Cada vez que pierdo un archivo Pierdo un alma Parece ser Oh tío Es un poco vasto Lo del colega este Está matando ponis Por ahí atrás Lo veis Pero no se puede hacer nada Por ello Está matando ponis Tío O sea Es malo Es un demonio Ha cosechado 21 almas Pero bueno Que tenemos 1000 No sé si No sé si me entendéis O sea Aunque no hiciera nada Yo creo que esta parte Me la paso Ah Casi se me olvida Un viejo amigo Quería Despedirse Oh Tú me mataste Louie De verdad Que no era mi intención Vale Ahora suelta Suelta mariposas Así que Habrá que darle Stop Oh tío Cada vez que sueltan Las mariposillas esas No Para Que no puedo romper archivos Si no 38 almas perdidas Tío ¿Quieres parar? No No quiero perder Más gente Louie Muérete Estamos perdiendo Mucha gente Tío Quieres parar No sueltes ya Más mariposas De mierda Que me destrozan A mis ponis Tengo que disparar Para atrás Cuando sueltan Las mariposas Y me cuesta muchísimo Romper archivos En ese momento Venga Vamos por el 80% 81 82 Venga Queda poco Suficiente Chachara Hasta aquí otra vez Oh Se le están agarrando Los ponis ¿Lo veis? Le han quitado Las patugas Le han quitado Las patugas Venga Vamos 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 Hemos perdido 51 almas De camino Venga 91 92 93 94 95 Me he comido Uno Que no he visto Vale Se está empezando A ir Lo veis Que se está yendo El tono De la pantalla 98 99 Perfecto Oh Dios Estaba jugando En mi casa No estaba En una máquina Parece ser Que locura De juego ¿Dónde estoy? Oh Un pony Cruza el cielo Claro que sí Me guiña un ojo Con dos cojones Pues ya estaría Bueno chicos Pues creo Creo que este es el final Creo O sea No estoy seguro La otra vez Creo que me dijeron algo De que Es que Creo que cuando me lo pasé Tuve un final diferente No sé por qué No me hagáis mucho caso Pero creo que fue así Pero bueno Que el caso es que Ya Ya estaría Así que Me ha gustado mucho O sea Realmente me ha gustado mucho No sé si algún día Haré un vídeo Explicando un poco Sobre este tipo de juegos O qué Pero me ha gustado Nos vemos Chao Chao Oh Espérate No te alarmes Te has pasado el juego Por favor Tan solo escúchame Una vez te dije Que compartíamos El mismo destino Pero eso es solo Una verdad A medias Tu alma Fue liberada Del juego Cuando te lo pasaste Pero la mía Seguirá atrapada Mientras los restos Putrefactos De Pony Island Sigan en tu disco duro Te he estado guiando Cuidadosamente Desde el principio Llevándote Hasta este momento Sabiendo Que si no Completabas El juego Puede que nunca Lo desinstalaras Así que por favor Hazlo Borra Pony Island Vale Salva Mi alma Vale Nos dejan ese último mensajito De que borremos el juego De hecho se ha cerrado el solo O sea que Curioso Curioso Que se ha cerrado el solo